Este auto eléctrico es tan asequible que podrías comprarlo con el dinero que ahorras en gasolina. El BYD Dolphin es un subcompacto eléctrico que acaba de llegar al mercado. Tiene un motor eléctrico con más de 220 libras-pie de torque y una autonomía de hasta más de 400 kilómetros. La batería más avanzada y segura, resistente a incendios, enorme pantalla giratoria, muchísimo espacio interior. Es perfecto para la conducción urbana ya que es pequeño y ágil, pero también puede hacer algunos viajes cortos de fin de semana. Gran calidad de ensamble, incluye cargador para que puedas recargarlo en casa mientras duermes y con un precio al alcance de una amplia gama de consumidores. El BYD Dolphin es una señal de que la movilidad eléctrica ha llegado y pronto veremos que más y más personas eligen los autos eléctricos por su conveniencia, eficiencia y sostenibilidad. Hay modos de manejo, esta es mi primera vez que lo conduzco y no tengo idea de si hay modos de manejo o no. Voy a poner aquí la D de Drive, se pone aquí arriba en pantalla. Y le vamos a dar primero suavecito. Como es un vehículo 100% eléctrico, te da todo el torque, todo el empuje desde muy bajas revoluciones. Cuenta con 93 caballos de potencia y 130 libras-pie de torque, ¿verdad Dan? Como 132 libras de torque. Está bastante bien. Está pensado sobre todo para ciudad y tramos cortos de carretera, porque su batería te alcanza más o menos como para 400 kilómetros con una sola carga. ¿Cuál dirías tú que son sus rivales? No hay vehículo con ese rango de precios que dé... Estos kilómetros. Tanto los kilómetros como en general, las prestaciones generales, equipamiento, etc. No hay nada que se le acerque en precio. Hoy. Hoy. Hoy este es el más barato auto compacto 100% eléctrico que te da 400 kilómetros de autonomía, 6 bolsas de aire, seguridad, este interior, este lujo, este confort. ¿Otros vehículos eléctricos como de este segmento podría ser Nissan Leaf? Ajá. ¿Pero se cuesta bastante más? Más y la neta se siente más desactualizado. Sí. ¿Uno más barato es el de Jack, el E10X? Correcto. O el E1 de SEF. O el E1 de SEF. ¿Pero cómo se comparan esos dos? Sí, son vehículos más sencillos y el precio, digamos que podrían ser 100 mil pesos, casi 100 mil pesos de diferencia. Menos. Pero, digo, lo que obtienes con esos 100 mil pesos lo justifica realmente. Además, ¿cómo andan de autonomía esos vehículos? Sí, una autonomía más baja, que podríamos estar hablando de hasta 300 kilómetros reales. Entonces, aquí te da más autonomía. ¿Qué opinas tú de la Volvo X30 que acaba de hacerse la presentación para Latinoamérica? Y tiene un precio inicial de 600 y cacho mil pesos. Me parece muy buena. El problema que yo le veo hasta ahorita es que esa versión inicial tiene una autonomía de 300 kilómetros por carga, más o menos. No te da los 400. Entonces, comparar esa con este, pues esa te va a dar menos autonomía, pero un Volvo. No sé. Aquí al frente están pasando bastantes cosas. Lo primero que llama la atención es el diseño súper, súper elegante del tablero, con líneas fluidas que me remiten al tema del mar y el océano, por eso son delfín. Lo otro es esta consolita volada. Aquí está el selector de drive, neutral y reversa. Control de tracción y esas cosas. Y controles para la climatización. Pero está completamente volado con un espacio para poner tu celular. Hay encendido con botón acá arriba. La pantalla es giratoria. Este es un sistema operativo Android en esta pantalla. Hay Spotify, hay navegación, hay Firefox para el internet. Hay muchísimas cosas. Está empoderado por NVIDIA. Por acá abajo tenemos dos puertos USB y un tomacorriente de 12 voltios. Más espacio. Portavasos. Freno de mano. Control de tracción. Auto Hold. Otro espacio con cargador. Más espacio aquí abajo. De hecho, esto es una consola donde cabe un radio completo. Completo está mi mano. Y tarán. El timón o volante tiene corte en D, tipo deportivo. Hay vidrios y espejos eléctricos. Las manijas de la puerta parecen, de hecho, como la letita de un delfín. Y hay bocinas agudas en la parte superior. Control crucero de este lado. Control para computadora de viaje. Pantalla de información de conducción. Pero en realidad, climatización y todas las cosas las puedes tener en la pantalla enorme. Y la posición de manejo con estos asientos integrados, tipo deportivo, absolutamente me encanta. Es muy cómodo. Todos los materiales se sienten de primera calidad. Y tenemos que recordar que BYD es una empresa de talla mundial. Son el fabricante número uno de autos eléctricos en el mundo. Y por su precio, BYD Dolphin, me encanta. Se siente la calidad en materiales y manufactura. Por fuera me gusta mucho lo que está pasando. De hecho, me encanta que las luces de conducción son enormes. Son LED, son de lupa, alta tecnología. No se escatima dinero en esto. Hay luz de conducción diurna con insertos en LED también. Aquí al frente tenemos una cámara de posicionamiento. Y si lo vemos por un costado, la forma es sumamente aerodinámica. Porque entre más aerodinámico es, más eficiencia, más rango y mejor para el medio ambiente. Ahora, desde aquí parece un vehículo chico. Pero ya cuando me pongo a un lado, es un poquito más alto que mi hombro. De hecho, me llega como a la trompa, no sé, por aquí. Y cuando lo vemos por la parte de atrás, podemos darnos cuenta que es bastante ancho para hacer un autocompacto. Abrimos. Yo pensaba que la cajuela iba a ser más chica. Allá tenemos a Ancha Barría que también está trabajando. Afortunadamente, la cajuela... Para hacer un autocompacto, el ancho está bien. La altura, sin embargo, es un poquito bajita. La marca elige hacer esta cajuela de este tamaño porque les permite hacer más amplio el espacio en los asientos de atrás. Estos asientos sí se abaten, pero tienes que jalar estas dos cositas al mismo tiempo. Se abate completamente plano, cosa que me encanta, pero no se abate 60-40. Sin embargo, si es útil y el espacio... Mejora bastante. Si necesitas llevar cosas voluminosas, definitivamente esta profundidad te va a ayudar mucho. Acá abajo tenemos llanta de refacción. Bien. El diseño de los asientos es precioso. Los materiales, las texturas se sienten de muchísima calidad. ¿Qué tan fácil o difícil es abordar la parte trasera? Vamos a ver. Pierna, pompa y cabeza pasa casi perfecto. Arriba de la peloncha todavía me queda un poco de espacio. Gente, un 80 de altura para poder caber aquí. Pero lo más sorprendente es el espacio para las piernas. La banca del asiento es larga, te llega hasta atrás de la rodilla, lo cual permite recargar todo el muslo. El espacio para las rodillas es de lo más generoso que hay. Aquí los pasajeros van a ir cómodamente por horas sin broncas y eso me encanta. Otro detalle padrísimo es que el piso es plano porque no hay ducto de escape y esas cosas porque es un vehículo 100% eléctrico. Esto hace que las piernas tengan más espacio para que tres personas atrás puedan ir cómodamente. En la posición de en medio podemos ver que los pies no estorban e incluso pueden ir a los lados. Acá abajo tenemos un puerto USB, me hubiera gustado que fueran dos, pero bueno. Insertos suaves en las puertas, vidrios eléctricos y asientos deportivos adelante. ¿En cuanto a seguridad? Seguridad, tenemos 78% de aceros de ultra alta resistencia, por lo que el comportamiento tiene que ser bueno en pruebas de impactos. Seis bolsas de aire, frenos antibloqueo, control de estabilidad y realmente en todo lo básico es completo. Es muy completo, muy, muy completo. Hay cruz control, estoy viendo que aquí en el timono volante hay control crucero y otras cosas, pero como estamos en un circuito dando vueltas a unos conitos, pues no voy a poder encenderlo ni poner a prueba esas otras características. De entrada sí les digo que se ve precioso por dentro, bonito por fuera, es sumamente silencioso. Ni siquiera escuchas el rodamiento. ¿Su precio, Dan? Cuéntanos. Se lanzó el día de ayer 536 mil pesos mexicanos, redondeándolo por 10 pesos menos. Y ya lo puedes comprar en tu agencia BYD más cercana. ¿O en dónde más? En Liverpool. Claro. Eso está bastante chido, Liverpool es uno de los distribuidores autorizados de BYD. Además, ¿cuántas agencias piensa abrir la marca este año? Solo este año. Cuéntanos. 50. Ok. ¿No sabías? No, me estoy enterando por ti. Sí, la marca tiene un plan muy agresivo, entre todos sus partners que tiene para ser dealers, abrir 50 agencias solo este año. ¿Por este precio te comprarías uno? Sabiendo que no hay ninguna alternativa similar hasta el momento, es que contra qué compararlo, es si ya te quieres abrir al mundo de lo eléctrico, lo que yo sí me aventaría a decir es que es el vehículo, no el más económico, pero sí el más asequible que ofrecen más. Sí, en pocas palabras no está regalado, pero sí da bastante. Vamos a hacer un cero a algo porque tenemos bien poquitos metros, bien poquitos metros. 3, 2, 1, aceleración. 48. Ok, una vueltita rápida y nos vamos. Me voy a quedar con ganas de probarlo más todavía, sí, pero ni modo. Me gusta mucho, hay un poco de body roll en la carrocería a la hora de tomar las curvas muy cerradas, pero es un carro que está diseñada a la suspensión sobre todo para el tema citadino, pues la comodidad y eso. La aceleración, ahí me gustó, ya me están diciendo que ya terminamos, pero una vueltita última. La aceleración cuando ya llevas viada, sí me gustó, me gustó bastante. Se sientan las más de 130 libras-pie de torque. ¿Qué? Buen control. Sí se me antoja uno, el diseño es precioso y los materiales, nivel. Acorde al... Al precio. Gracias, Dan. Me encuentran como Daniel Chavarría en YouTube y en todo lo demás como Dan Chavarría ese. Suscríbanse a Me Gusto Es Conducir. Gracias.